Es verdad ¿Para qué voy a negar? Si tratara de mentir sería sufrir Es verdad Como ave al despertar Sensaciones de volar crecen más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Siento en mí Vibraciones y es por ti Van compuestas de amor Para vivir Siento en mí Algo que crece para ti Es el amor que arrastra todo Sin perdón Sin perdón Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Para ver si puedo verte Camino todo el jardín Y parece ya mi muerte La tarde que te miré Sonriendo por tu ventana Clavé mis ojos en ti Y sentí que ya te amaba Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Ayer cuando te miré Venías de estudiar Con miedo te confesé Tu novio yo quiero ser Al tiempo que sonreíste Tus manos me ofreciste Diciendo claro que sí Y de mí te despediste Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Soy feliz desde que te conocí Y tu voz en mi mente Y tu voz en mi mente se grabó Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Escúchame Tengo algo importante Que contarte Te escucharé Te escucharé Pero no me pidas más amor De amantes Te quiero ver Tal como en mis sueños Un instante Te esperaré Te esperaré Donde creció el amor En el viejo parque Tu amor, amor, tu amor me está matando Mi vida sin tu alma va a morir Tu amor, amor, tu amor me está matando Mi cuerpo sin tu cuerpo va a morir Estoy aquí Pero te confieso Pero te confieso No sé qué decir Lo sé muy bien Creo que te pasa lo mismo que a mí Perdóname Perdóname Piensa que te amo No me hagas sufrir Abrázame No me hagas sufrir Tu amor, amor, tu amor me está matando Tu amor, amor, tu amor me está matando Mi vida sin tu alma va a morir Tu amor, amor, tu amor me está matando Mi cuerpo sin tu cuerpo va a morir Pero pienso que el tiempo ha sido nuestro Y juntos llegaremos hasta el fin Tu amor, amor, tu amor me está matando Mi vida sin tu alma va a morir Tu amor, amor, tu amor me está matando Mi cuerpo sin tu cuerpo va a morir Tu amor, amor, tu amor me está matando Mi vida sin tu alma va a morir Olvidaré tu mirada, tu juventud, tu sonrisa Olvidaré las caricias y el amor que creció deprisa Olvidaré las palabras cuando jurabas Que me amabas Olvidaré aquellos días tan hermosos de color Tus ojos llenos de miedo al sentir la emoción Las horas fueron pasando, la noche juntos fuimos ahogando Tus manos entre mis manos sobre el amor Fregonando Tan solo fui un implemento de un caprichoso experimento Que poco a poco acabó Que poco a poco acabó destajando mi corazón Olvidaré tu mirada, tu juventud, tu sonrisa Olvidaré las caricias y el amor que creció deprisa Olvidaré las caricias y el amor que creció deprisa Olvidaré aquellos días tan hermosos de color Tus ojos llenos de miedo al sentir la emoción Las horas fueron pasando, la noche juntos fuimos ahogando Tus manos entre mis manos sobre el amor Fregonando Olvidaré los exigencia y el amor que creció entre los caballos Olvidaré los chugos de einfaches en el amor Tus ojos llenos de miedo al sentir la emoción Las horas fueron pasando, la noche con los ojos ahogados Un día salí de mi pueblo llorando sobre mi recuerdo Con una guitarra en la mano decían adiós mis hermanos En busca de mis ilusiones, llevando todas mis canciones Dejaba un pequeño pasado de grandes momentos amados Volveré porque te quiero Volveré a ti me debo La noche soñé con mi pueblo Volveré porque te quiero Volveré a ti de nuevo De noche recuerdo tu cielo Un día salí de mi pueblo Pensando en volver desde luego Viajando entre sitios perdido Recuerdo a mis padres y amigos Conmigo llevaba su imagen Sus campos eran mi equipaje Con flores de alegres colores Y tristes momentos y tristes momentos de amores Volveré porque te quiero Volveré a ti me debo Volveré porque te quiero Volveré porque te quiero Volveré a ti de nuevo Volveré porque te quiero No, no digas nada Si, si tú me amas Hoy, que vengo a verte Vengo a decirte ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Sé Sé Que hay problemas Y Son mil cadenas Que Se sobreponen Y que se oponen A nuestro amor No llores No llores No llores No llores No llores No aumentes mis dolores Yo sé que tú me amas Tú sabes que te amo Si piensan separarnos No podrán No podrán Porque Porque tú y yo Nos amamos Tú y yo Nos queremos Tú y yo Nos deseamos No llores No llores No llores No aumentes mis dolores Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas Tú sabes que te amo Si piensan separarnos Si piensan separarnos No podrán No podrán Porque Tú y yo Nos amamos Tú y yo Nos queremos Tú y yo Nos deseamos Tú y yo Nos deseamos Tú y yo nos queremos Tú y yo nos deseamos Como el cielo y las estrellas Tú y yo estamos juntos Como la planta y la tierra Tú y yo estamos juntos Como el alma y el cuerpo Tú y yo estamos juntos Como Dios está en el cielo Tú y yo estamos juntos 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 viviremos Juntos Juntos moriremos Y hasta en el cielo Si Dios lo permite Juntos estaremos Juntos 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 viviremos Juntos Juntos moriremos Y hasta en el cielo Si Dios lo permite Juntos estaremos Como las hojas de un libro Tú y yo Estamos juntos Como mi mente en la tuya Tú y yo Tú y yo Estamos juntos Como la planta y la tierra Tú y yo Estamos juntos 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 Como Dios está en el cielo Como Dios está en el cielo Tú y yo Estamos juntos 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 viviremos Juntos 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 moriremos Y hasta en el cielo Si Dios lo permite Juntos estaremos Juntos 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 Juntos